qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo una reseña donde el día de hoy tenemos un icono en la historia automotriz mexicana el día de hoy tenemos un símbolo de caballos de fuerza y velocidad desmesurados un Dodge Charger este auto llega a nosotros gracias a pits de evaluaciones que es a donde ustedes tienen que entrar si tienen un auto clásico modificado o importado que quieran evaluar ya sea para venta o para asegurarlo pits de evaluaciones los ayudará con peritos profesionales que les darán la mejor evaluación por su auto especial la historia de el Dodge Charger es tan extensa que no podríamos incluirla digamos en una intro de una reseña como éstas así es que la dejaremos para tratarla en un vídeo especial que saldrá el día jueves y que si quieren verlo les sugiero que se suscriban al canal y activen la campanita para que así youtube les avise cuando ese vídeo esté en línea el día de hoy vamos a tratar la historia de esta que es la sexta generación de este musculoso auto que fue lanzada en el 2005 y que contrario a lo que se cree la plataforma LX que da vida a este Charger al Challenger y al Chrysler 300c no es simplemente una vieja plataforma de Mercedes-Benz adaptada sino que estos autos fueron desarrollados casi completamente por la filial americana por Chrysler si bien es cierto que los LX utilizan algunas partes del catálogo de la fábrica de Magnestair en Austria principalmente en los sistemas de tracción total que utilizan estos autos sobre todo en eeuu y canadá el desarrollo de este reemplazo de la plataforma LH empezó desde 1998 así cuando el Dodge Charger Magnum y Challenger fueron presentados revivieron nombres y filosofías meramente norteamericanas de la mano de motores v6 2.7 y 3.5 con potencias en 378 y 250 caballos de fuerza así como v8 5.7 y 6.1 de potencias entre 340 y 425 caballos de fuerza a méxico el Charger llegó en 2005 como modelo 2006 al igual que en otros mercados norteamericanos y se ofrecía en tres niveles de equipamiento SE, SXT y RT SE y SXT montaban el motor v6 3.5 de 250 caballos de fuerza con transmisión automática y las diferencias estaban en órdenes más pequeños para el SE y la falta de detalles como quemacocos que el SXT si tenía ambos tenían asientos en tela con radio con CD y casetera equipo eléctrico y aire acondicionado el RT montaba el motor v8 5.7 Gemi de 340 caballos de fuerza también con transmisión automática y añadía renias diferentes escape doble asientos en piel y cuadro de instrumentos más deportivo todos los Charger tenían frenos ABS control de atracción y bolsas de aire delanteras poco después y antes de acabar el año 2005 llegó el Charger RT Daytona que mejoraba la estética exterior con un lip frontal parrilla oscurecida stickers contrastantes a lo largo de la carrocería y un alerón en la cajuela en el interior tenía asientos deportivos acentos en color en la carrocería en el tablero volante y palanca forrados en piel y en cuanto a potencia el motor 5.7 ganaba 10 caballos de fuerza para llegar a los 350 caballos de fuerza para el 2006 llegaría la versión que tenemos el día de hoy la SRT 8 ahora montando un motor v8 Gemi de 6.1 litros de desplazamiento y 425 caballos de fuerza estéticamente cambiaba las fascias por unas más agresivas el confrera ahora tenía una entrada de aire funcional y los rines eran específicos de la versión también añadía quemacocos computadora de viaje y bolsas de aire laterales y de cortina también a inicios de 2007 llegaba la edición especial SRT 8 Super V que aunque no mejoraba en cuanto a prestaciones comparado con el SRT normal la estética era diferenciada con un color único top banana y emblemas especiales a lo largo del auto para el 2008 la versión SE desapareció del mercado mexicano dejando a la SXT 3.5 como la entrada a la gama de este sedan grande en 2011 llegó el primer rediseño profundo de esta plataforma que ahora se denominaba LD además de un frente más angular en la parte trasera ahora tenía un diseño de luces que era horizontal a todo lo largo del auto que recordaba a los Chargers clásicos de los años 60 además el interior estaba completamente retrabajado con mejores materiales y un diseño más moderno y el motor V6 de entrada ahora era el 3.6 Pentestar con 292 caballos de fuerza y mientras que en Estados Unidos y Canadá este motor se ofrecía en versiones SE XT para México llegó solamente en SXT y SXT premium cuya mayor diferencia en la versión premium es que tenía asientos de piel ahora todos los Chargers tenían control de estabilidad y tracción así como bolsas de aire laterales el tope de gama en México para el 2011 era el Charger RT con motor 5.7 que ahora erogaba 570 caballos de fuerza y añadía equipo como climatizador y quemacocos para 2012 regresaría la versión SRT 8 que ahora tenía un motor más grande que llegaba a los 6.4 litros de desplazamiento y subía la potencia hasta los 470 caballos de fuerza las fascias también eran de diseño específico tenía rines más grandes y un interior más deportivo pese a que en 2012 se presentó una versión SRT Super V esta no llegaría a México así como tampoco la versión Daytona del nivel RT presentada también en 2013 y menos aún las variantes V6 AWD que también se presentaron para Estados Unidos Canadá en 2013 de hecho en 2014 la gama del Charger en México se redujo aún más pues la versión V6 SXT se descontinuó dejando solamente la RT 5.7 y el SRT 6.4 para 2015 la plataforma LD del Charger tuvo un rediseño importante con el exterior completamente cambiado que añadía detalles como luces en led diurnas y una barra de luces trasera también con iluminación de diodos además de las variantes normales ofrecidas en sonidos como SE, SXT, RT y SRT la mayor novedad era la nueva versión SRT Hellcat que utilizaba un motor 6.2 Gemi pero con supercargador que llegaba hasta los 707 caballos de fuerza con una velocidad máxima de 328 kilómetros por hora aunque en nuestro país las versiones siguieron siendo limitadas no fueron todo malas noticias pues las únicas versiones disponibles era la RT 5.7 de 370 caballos de fuerza y la más extrema SRT Hellcat que podía opcionarse con el paquete de gráficas exteriores en acabados de fibra de carbono en eeuu además hubo versiones especiales RT y SRT Scat Pack así como Daytona y varias ediciones limitadas con colores especiales para 2017 en México estuvo disponible la versión RT Daytona con el motor 5.7 y la SRT Hellcat ahora sin paquetes especiales en 2018 y 2019 no hubo mayores cambios en las versiones mexicanas aunque en eeuu hubo versiones super Scat Pack Blacktop y Star and Stripes en 2020 la novedad es una carrocería ancha para el Charger que en eeuu y Canadá es específica de versiones SRT Scat Pack y SRT Hellcat en los mercados de nuestros vecinos del norte siguen ofreciéndose versiones SXT y GT V6 que pueden ser tracción trasera o total y versiones SRT con motor 5.7 así como el Scat Pack con el 6.4 en nuestro país en este año ahora solamente se ofrece la versión del Charger más equipada y más deportiva el Hellcat White Body de 707 caballos de fuerza y como modelo 2021 llegará un motor aún más potente en la versión Charger Hellcat Red Eye con 797 caballos de fuerza que contará con la carrocería ancha para ayudar a mejorar la tracción con ruedas más anchas lo que hace que pueda acelerar de 0 a 100 en apenas tres segundos y llegar hasta los 334 kilómetros por hora un reemplazo de la plataforma ld del Charger Challenger y Chrysler 300c está en desarrollo aunque no se espera que llegue antes del 2022 en el interior de este Dodge Charger SRT que tenemos del año 2009 encontramos digamos el primer diseño de este auto en cuanto a interiores que es un diseño muy típico de autos Chrysler de principios y mediados de los 2000 tenemos en su mayoría plásticos de tacto pues no muy suave digo si son más suaves que los encontramos por ejemplo en un Avenger sobre todo en las partes superiores de los paneles de las puertas y de el tablero pero por otro lado tenemos un plástico tipo aluminio pulido que se ve bastante falso y también es bastante duro en la parte intermedia de las puertas por ejemplo también tenemos plástico duro sobre todo en los controles que eso sí tenemos todo eléctrico vidrios delanteros automáticos de un solo toque espejos y seguros eléctricos asientos eléctricos para conductor y pasajero que además tienen carefacción y de hecho los ajustes para el conductor están muy bien porque incluso los pedales se pueden ajustar en cuanto a profundidad este asiento del conductor de hecho también tiene ajuste de apoyo lumbar que aunque es la única parte que no está electrificada en este asiento pues bueno obviamente el volante también tiene ajuste de altura y profundidad entonces la verdad es que aunque se siente desde un principio un auto grande bastante espacioso no es difícil encontrar una posición de manejo correcta independientemente de el tamaño del conductor más equipamiento que tenemos bueno en esta versión srt era el tope de gama entonces tenemos luces de accionamiento automático con luces de niebla delanteras computadora de viaje y en estas pequeñas pantallitas de cristal líquido tenemos algunos de los primeros digamos sistemas de infotenimiento deportivo de Chrysler donde tenemos un cronómetro para medir cuánto hacemos de 0 a 100 en cuanto hacemos un cuarto un octavo de milla cuántos metros nos toma frenar desde cierta velocidad hasta cero además tiene un medidor de fuerzas g todo se ve como muy de electrónica de los 90 pero siguen siendo informaciones bastante completas además tenemos lo típico de la del como las computadoras de viaje de Chrysler que por lo general estaban en la parte superior como brújula computadora de viaje y cosas como consumo promedio de combustible y demás entonces la verdad es que bastante interesante y completo pese a que todo es monocromático y digamos algo anticuado en cuanto a infotenimiento en estos primeros años no teníamos por lo menos en méxico una pantalla táctil o demás todos los chargers estaban limitados a un sistema de audio con cd y casetera que digamos estaba justo para la época pero que se entiende porque algunas personas como en este auto pues lo han cambiado por un sistema más moderno lo que sí teníamos era un climatizador de doble zona que se extraña que pues sea más electrónico porque todo es de palanquitas y la verdad que todo tiene como un tacto bastante anticuadón hasta para la época pero bueno tenemos climatizador de doble zona y además del cuadro de instrumentos fuera de las pantallitas que ya hablamos tiene estos toques blancos con algunos detalles rojos que se veían en los modelos deportivos de Daimler Chrysler como el Neon o el Viper entonces tiene incluso una gráfica que dice SRT8 para diferenciar que este es el tablero de la versión más deportiva y se ve pues suficientemente moderno todo está encuadrado en estos circulitos que tratan de hacer que se vea como más retro puede no gustar pero la verdad es que le dan su toque de personalidad a este interior algunos otros equipamientos que teníamos en el control crucero de velocidad que es una palanquita bastante similar a la que veíamos por ejemplo en Mercedes Benz por algo será y un quemacocos que tiene muy buen tamaño como muy típico de auto americano un quemacocos muy grande que obviamente tiene función de inclinación y recorrido del vidrio en cuanto a lugares de almacenamiento también se siente bastante americano en el sentido que tenemos muchos espacios para poner cosas grandes en la puerta tenemos un muy buen espacio de almacenamiento bastante grande una botella podría caber sin problema de un cuarto de litro más o menos un cenicero porque como no vamos a tener un cenicero completamente funcional en nuestra consola central alguna charolita debajo de eso que es un poco menos utilizable pero también tenemos otra charola un poco más grande al lado de la palanca de velocidades y un par de portavasos de muy buen tamaño aunque pues se extrañaría mejor que podamos modular ese mismo tamaño la guantera central es una guantera muy muy amplia también en donde tenemos unos monederos otra vez muy típicos de Chrysler en la época y además aquí teníamos una conexión de 12 volts para cargar aparatos eléctricos algunos espacios específicos para poner plumas y que también estaba forrado en vinil al igual que los asientos que los tenemos forrados en piel una piel que se siente la verdad de muy buen tacto bastante suave y que al centro tenemos algo similar al alcántara que también se siente muy muy bien y pese a los años que puede tener este auto la verdad es que no se nota gastado volviendo a los espacios de almacenamiento en la parte superior tenemos un portalentes bastante común de ver en autos americanos y en la guantera principal tenemos una guantera de buen tamaño con algunos espacios específicos para nuestros papeles y algunas otras cosas pequeñas que queramos poner entonces bastante práctica en la parte trasera se sigue sintiendo un auto bastante grande el espacio para piernas es bastante suficiente el de cabeza podría mejorar un poquitín porque la caída del techo es como de muy de coupe entonces de repente hasta para entrar puede ser un poco pues complicado no difícil pero sí hay que tener cuidado con no pegar con la cabeza en el techo pero fuera de eso se siente la verdad es que un auto bastante bastante amplio los asientos de acá atrás también se sienten bastante deportivos tienen como un diseño que te que te abraza suficientemente bien las piernas y la parte del tronco bastante interesante también forrados en la piel de muy buen tacto que tenemos allá al frente con el mismo tipo de acabado alcántara acá atrás suavecito la verdad es que bastante interesante me recuerda un poco al velour con sus diferencias pero ya saben que es un tipo de material que me gusta bastante en las puertas seguimos teniendo el mismo tipo de acabados se agradece que acá no digamos hay una baja en los materiales mismo tipo de plásticos el acabado tipo fibra de carbón también un forrado en vinil en el reposabrazos y también tenemos espacio de almacenamiento en las puertas no tan grande como el de adelante pero también bastante suficiente mucho más grande del que hemos visto incluso en algunas suv compactas más recientes en la parte posterior y además tenemos unas bolsas en los asientos delanteros ventilas de aire acondicionado acá atrás no tenemos controles específicos para los ocupantes de acá atrás pero bueno unas ventilas ayudan a que el aire llegue de mejor manera y también tenemos un reposabrazos central también forrado todo en vinil que tiene aquí unos portavasos unos portavasos que no se sienten los de mejor calidad con unos como los plásticos que son los que dividen que se sienten la verdad bastante endebles pero bueno eso sí estos asientos aunque son bastante amplios esta banca trasera es muy muy amplia tres personas va a ser un tanto difícil que viajen acá atrás porque el túnel de transmisión que es obvio en un auto de tracción trasera pues es bastante bastante pronunciado entonces a lo mejor si queremos poner un niño aquí en medio irá mejor junto con dos adultos a los lados además de que es bastante seguro para la época digamos tenemos doble bolsa de aire frontal bolsas de aire laterales para ocupantes delanteros y de cortina para las cuatro plazas acá atrás también tenemos control de estabilidad y obviamente frenos abs y acá atrás tenemos anclajes isofix de bastante fácil acceso entonces podemos tener una silla de bebé mucho más utilizable que por ejemplo un mustang algún detallito que le faltaría acá atrás sería cabeceras con ajuste de altura pues solamente tenemos dos aunque la verdad es que acojinan bastante bien en cuanto a seguridad y confort también en cuanto a practicidad de estos asientos se pueden reclinar en configuración 60-40 lo cual deja un espacio de carga casi completamente plano desde la cajuela hasta estos asientos traseros ampliando el espacio de la cajuela que también no es para nada despreciable es una cajuela bastante grande muy al estilo de autos grandes americanos como este entonces la verdad me parece que un muy buen punto medio entre deportividad y auto familiar si queremos verlo así habiendo hablado del interior de este charger ahora pasemos a lo más interesante que va a ser manejar este motor V8 Gemi de 425 caballos de fuerza bien manejando este charger lo primero que se siente es que es un auto grande las dimensiones desde que estamos detrás del volante se hacen notar el espejo retrovisor nos muestra una parte de la charla que está como bastante lejos el cofre se siente también que se extiende bastante hacia adelante y además el ronroneo del motor siempre está presente por más que vayamos muy despacio a velocidad de calle de ciudad digamos escuche ese ronroneo de V8 bastante interesante la suspensión es un poco más dura de lo que me esperaría en un auto americano pero se entiende por los rines más grandes porque está pues más ajustada para un manejo deportivo esta era en esta época la versión más deportiva del charger entonces si se siente un poco más firme de lo que esperaríamos en un americano pero aún así sigue siendo bastante cómodo y en esa sensación de digamos comodidad ayuda mucho que la cabina está muy bien insonorizada prácticamente no escuchamos nada de lo que pasa afuera excepto por el ronroneo del motor entonces pues pese a que es un auto cómodo también nunca deja de sentirse un auto un tanto deportivo la dirección esa se siente la verdad es que mucho mejor a lo que vimos en los LH que eran pues digamos los autos anteriores a estos mucho más precisa con menos punto muerto al centro ya de por sí en los LH digamos que era muy muy limitado el punto muerto que tenían este es prácticamente inexistente y también se siente como más directa el acelerador como buen V8 con que simplemente respiremos sobre él hace que se mueva el auto y el tacto del freno también es muy seguro nada esponjoso y cuando aceleramos sólo un poquito más a fondo nos empuja con bastante bastante fuerza y apenas y tal vez llegué al cuarto del acelerador la verdad es que sí se siente muy muy potente muy a la americana una potencia que se siente desde bajas revoluciones la verdad es que el auto en sí da mucha confianza para para acelerarlo para seguirle exigiendo más velocidad cuando llega a revoluciones altas definitivamente es cuando más se siente a gusto este auto sin duda es muy muy adictivo les digo muy fácilmente podemos meternos en problemas con este auto pero es lo que tiene tener un gran motor V8 al frente y tracción trasera hay cosas que por más tecnología que se introduzca en los autos turbos, infección directa de combustible no se puede reemplazar esta sensación digamos gutural ruda de tener un gran V8 al frente la verdad es que incluso estos que son de las primeras iteraciones digamos se siguen sintiendo autos bastante rápidos suficientemente refinados que si bien en cuanto a infotenimiento y materiales estos a lo mejor están un pasito detrás de lo que esperamos en autos más modernos bueno eso Chrysler lo ha ido mejorando con el paso de los años y la escalada de potencia que la verdad es que parece no tener fin pasamos de estos 425 a 700 caballos y ahora ya prácticamente está en la línea de los 800 prácticamente el doble de esto pero la verdad es que al día de hoy en 2020 este SRT8 con solo 425 caballos sigue siendo una joya de coche y un juguetito bastante interesante bastante divertido con eso vamos a dejar por aquí el video como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like una suscripción al canal o que lo compartan con tus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video el día jueves donde trataremos la historia de los Chargers más clásicos hasta entonces